En Televisa Cine, sabemos que lo que más te gusta es disfrutar los estrenos de la temporada. Y aquí te dejamos los que llegarán a las pantallas mexicanas el próximo 2 de octubre. Si un terremoto destruye una ciudad, personas de todo el mundo envían provisiones de emergencia. Este instinto se ve en todas las culturas, sin excepción. Misión Rescate Un astronauta logra llegar a Marte con un grupo de afamados científicos. El problema estará en regresar a casa. Pasante de moda La experiencia de un hombre pondrá en jaque al mundo de la moda, enseñándonos que nunca es tarde para volver a empezar. Un grupo de profesionales Lo iban a correr y nosotros conseguimos que lo hiciera un héroe. Es usted un héroe. Se dedica Señor director A cumplir sueños. Ilusiones S.A. ¿Te imaginas poder contratar a un grupo de profesionales para que te cumplan un sueño? En esta producción, un hombre los buscará para cumplir el último deseo de su esposa y unir finalmente a toda su familia. Este es el mundo. El tren salvó la humanidad. El engine lasts forever. El expreso del miedo Después de vivir por 18 años en un tren, un grupo de rebeldes tratará de dominar al círculo en el poder y poder conseguir su libertad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y descubre lo mejor del cine en Televisa.com